Se van a entregar 1.200 escrituras. Es muy trascendental, es histórico este evento. Hoy con un esfuerzo por parte del gobierno federal, compromiso del presidente Peña, un esfuerzo de parte del gobernador y del municipio, hemos logrado los tres órdenes de gobierno empezar a entregar y poder dar certeza jurídica a las familias. Es trascendental e histórico porque la certeza en la propiedad de los benitojuarenses es indiscutible y es necesaria y es urgente ir destrabando poco a poco sentamientos irregulares y eso está logrando.